Hola, soy Pablo Molinari y esto es Coronavirus Lado B Todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus Vamos a morir todos La música de hoy es de Reve Loop Si vos también tenés una banda base de música Nos podés mandar un jingle a este mail Que también podés usar para mandarnos cualquier otra cosa que quieras Noticias, barbijos, dólares Pueden ser yuanes también, eh O rupias, esos uruguayos Alguna cosa, no discriminamos nada Si el programa te gusta mucho te podés suscribir al canal Apretando el botoncito rojo que dice suscribirse Y apretar la campanita si te avisa cada vez que hay un video nuevo Si el programa no te gusta pensar que mucho peor Es tratar de abrir algo, no poder dárselo a otra persona Y que esa persona Viste como que te hiere en el alma Ahora sigamos con las noticias Trump dice que haberse contagiado de coronavirus Fue una bendición de Dios Que se yo Trump, no se La palabra bendición, como que Si vos sos religioso y me decís bueno Me contagie pero Dios lo quiso así Está todo bien, te lo entiendo Pero bendición Me parece raro Es como si yo te dijera La verdad vivir en un país con 50% de inflación anual Es una bendición No, pará, ya es una bendición y media hora El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Volvió a aparecer en un video en redes sociales Realizando una sorprendente declaración Tras pasar el coronavirus Creo que fue una bendición de Dios haberlo contraído Una bendición disfrazada, dijo Además añadió que le permitió probar un medicamento Que todavía no fue aprobado para su uso Regenerón Y que fue increíble Un chabón que de la nada en el medio de las elecciones se enferma Y después como mágicamente se cubre Hay algo raro ahí, hay algo raro Me sentí bien inmediatamente y por eso lo distribuiré de forma gratuita Indicó Una curiosidad El consejero delegado de Regenerón Es miembro del club de golf que Trump tiene en Nueva York Las acciones de la empresa han subido en bolsa como la espuma Máquina crack Me da puntadas sin hilo este chabón Es tremendo La verdad Donald, te pasaste Nueva Zelanda volvió a vencer al coronavirus Ya están otra vez bokeando estos tipos Mirá que me caen bien Pero se acuerdan que la otra vez habían bokeado de que habían vencido al coronavirus Y habían hasta hecho un feriado de tipo El día que vencimos al coronavirus A los tres días estaban enfermos de vuelta Esperemos que esta vez no Pero perfil bajo, chicos Perfil bajo Es como los futbolistas que en la anteúltima fecha salen y te dicen Ah, ya somos campeones Listo, cagaste Los médicos de Nueva Zelanda declararon libre de coronavirus al último paciente contagiado a través de un brote local Horas antes de levantar la cuarentena en Oakland, su ciudad más poblada Todavía quedan 37 casos activos que fueron catalogados como importados Pero las autoridades esperan que el brote termine en un mes Imagino que esas 37 personas deben estar en un lugar adentro de 15 paredes de hormigón Onda el superagente 86 Perdón los centenials Y que les pasan comida por un tubito Yo no sería muy buen gobernante, ¿no? Evidentemente El millón 700 mil habitantes de Oakland retomaron a partir de la medianoche de este miércoles la normalidad Y podrán reunirse y circular libremente sin necesidad de ejercer la distancia física o usar tapabocas Aunque deberán seguir con las reglas de higiene y hacerse las pruebas de COVID-19 si tienen síntomas Ah, entonces tenés cuicu y Nueva Zelanda Hay un lugar en donde pensás que capaz no le ganaste Nah, les mandamos la mejor, felicitaciones Ya nos gustaría a nosotros estar así, así que La OMS pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el coronavirus Me estás jodiendo Es una joda, decime que es una joda Ya fue, moví a la mierda, chicos, ya fue todo Ya está, listo, no Estos se van a cagar, boludo 214 días de cuarentena voy, OMS Ahora me lo venís a decir Mentime, hermano, decime que hice bien, decime algo ¿Cómo me vas a ver? Te pario Un asesor especial de la Organización Mundial de la Salud Instó a los gobiernos a no utilizar la cuarentena como principal estrategia Para controlar la propagación del coronavirus Y alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de las restricciones Pero, pará, ¿no habían sido ellos mismos los que habían dicho que había que guardarse y zaraza? O estoy loco Para mí lo habían dicho La cinta, Gonzalito Perdón los centenios En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el método principal de control de este virus Dijo el doctor David Navarro El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada Es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos Y para proteger a los trabajadores de la salud que estén agotados Nah, así no se puede, boludo Así no se puede Son como esa gente que vos estás hablando de, no sé, de colores favoritos Y te dice, a mí me gusta el colorado Y después le regalás algo rojo y no les copa Y les recordás lo que dijeron y te dicen Ah, no, pero yo dije colorado, nunca dije rojo Es lo mismo, es lo mismo Barbijos Claro que sí, gente de barbijos ¿Qué llevaba esta persona en el... Estaba en un aeropuerto ese señor Era una naranja y un CD, ¿qué era lo que llevaba? ¿Lo habíamos visto este? Yo ya no me acuerdo Ya vimos tantos barbijos que perdí la cuenta Pero es como, ¿qué hace? ¿No es sospechoso que pueda andar por un aeropuerto con una naranja en la napia? ¿Te frenan por cualquier cosa mucho menor? No sé, es raro Los barbijos que siguen encontrando me los pueden mandar a mirastomoli.com O por DM de Facebook o de Instagram Miren los que tenemos hoy En primer lugar, este local, en la peluquería, un centro estilista, Le Miroag, supongo que se debe decir así Juan Julián Álvarez Iberuti en Palermo Para mí me mandaron esta foto solamente para que les haga el chivo No los conozco, no sé cómo cortan el pelo Aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Bacán Que son los que me cortan a mí, que realmente cortan muy bien Bueno, que le metieron el barbijo a las fotos que están arriba del cartel Que está arriba de la calle, que está al costado de su peluquería Nunca entendí una cosa de las peluquerías que te muestran fotos de gente con el pelo cortado Pero no se corta en esa peluquería No hablo específicamente de esto, es como tipo la foto del corte de pelo de Messi Messi no se corta ahí en peluquería Mabel No es que viene de Barcelona hasta la peluquería de Mabel para que le corte el pelo y se vuelve Entonces es raro, es como, ¿por qué tenés una foto de una persona que no cortaste? Tendrías que tener fotos de los cortes de pelo que vos realmente hiciste Como para que yo diga, ah mirá, me gusta ese corte de pelo que hacés Y voy a tu... ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? No sé, me parecería más justo Pero bueno, le pegaron el barbijo a la foto, está muy bien Tenemos también este barbijo que le metieron a un Playmobil bombero En una juguetería Un Playmobil gigante, me encantaría tener el Playmobil gigante De todo esto, mi conclusión es Me encantaría tener... No, no me encantaría tener ese Playmobil gigante ¿Dónde lo meto? Es una persona más en tu casa Cuesta que entremos, imaginate con el Playmobil ahí parado Te tenés que ir poniendo cosas en la mano porque el tipo tampoco puede agarrar O sea, las puede sostener, pero no las puede agarrar él por su propio cuenta Mirá este otro barbijo, es como una especie de vestido Ah, no es una especie de vestido, es un vestido con un barbijo O sea, termina en barbijo, en la parte de arriba Y supongo que después si no, te lo sacás de las orejas y te lo bajás Queda como una especie de cuello Lo veo muy Vicky Cipollitaquiesco esto, ¿no? Como que es algo que usaría ella No sé si... Capaz me estoy guiando por la modelo de la foto de la derecha No me doy cuenta si me termina de convencer Como que siento que el coronavirus y es todo un coso así todo entero Pero terminás mandando para la zapán Estás respirándote arriba del pecho, del cuerpo Sos un tobogán de coronavirus Lo siento como que debe ser incómodo Debes querer llevar la cabeza, mirar algo para arriba Y te levantas la cintura y quedas en bola Es algo que tenga como acá más extensión, ¿no? Como que tenga unas partes de tela que no vemos En el cuello y que tipo, si yo levanto se estira un poquito Y después baja No se lo veo yo eso, pero tal vez ya se lo hicieron Y yo lo noto, no sé, no me cierra ¿Qué querés que te diga? Mirá esta otra foto de estas dos personas con máscaras Tipo Chernobyl, esas que usan para cuando hay cosas químicas Y demás Ya hemos visto un montón de gente con este tipo de máscaras Pero nunca habíamos visto a alguien con una máscara leyendo el diario Y el pibe cruzaba el brazo porque no le están dando pelota O no sé, o está aburrido Pero el chabón que está leyendo el diario Con esa máscara y con tiradores de colores Ese está disfrazado Ese no se está cuidando del coronavirus Ese está haciendo el payaso en la parada del bondi De 188 Bueno, ¿por qué el 188? ¿Por qué elegí un número? ¿Por qué quiero...? Mirá a esta señora que se ve que le están sacando una foto Y dice como, ¿qué me está sacando una foto? Está en la puerta de un 7-Eleven De uno de esos tipo kiosquitos que te venden de todo Así que debe ser o en Estados Unidos O en algún país que está esa cadena Y no me doy cuenta que es lo que tiene en el marote Mirá que yo lo vengo mirando, lo vengo mirando Pero no puedo deducir que es Queda como si fuera un alienígena la señora, por supuesto Pero tiene como una canilla en la parte de arriba Así que asumo que debe ser algo que fue invertido O sea, esa canilla debería estar para abajo en su función original Pero no es un bidón de agua, me parece Porque no conozco bidones de agua que tengan esa forma así Así que si ustedes saben qué es eso Déjenlo en los comentarios como siempre Que la brigada manija sabe todo Miráme este posteo de Facebook que dice Hoy 9 de julio del grano Alguien la lo vio una persona que salió con un poncho Y un nido de hornero en el marote Sin el hornero, imagino Ya de por sí salir con un nido de hornero en la cabeza No debe ser algo cómodo Imaginate si salís con el propietario de la vivienda Ahí adentro de tu cabeza Picoteándote, metiéndote palitos, barropas Capaz la tiene en alquiler, el hornero Se está haciendo unos mangos con esto Dijo, vos necesitás un barbijo Y yo necesito alquilar una casa ¿Por qué no charlamos? Aerolínea de Singapur transforma sus aviones en restaurantes Por la crisis de coronavirus Incómodo para morfar Pudiendo sentarme en una silla que se puede mover Y separar de la mesa Y la mesa además ¿Por qué iría a sufrir? Para mí si quieren simular la experiencia de comer en un avión Tendrían que hacerla completa la experiencia Tendría que haber un montón de chabones abajo Sacudiendo el avión Cosa de que a vos se te muevan las bebidas Y decís Uy, se me va a caer esto encima Me voy a manchar todo Te tendrían que dar el menú Y cuando llega la azafata a tu asiento Decirte que de eso ya no hay más Completa, entera La crisis desatada por la pandemia del coronavirus En el sector de la industria aerocomercial Generó que la aerolínea de bandera de Singapur Transformara un avión en un restaurante de lujo Y ofreciera cenas a bordo En medio de la pista de aterrizaje Por el mismo precio que un billete de avión Con lo que sale un billete de avión Yo como una semana, hermano ¿Qué le pasa a esta gente? Están todos chapas El billete más caro ofrece una comida de 4 platos En primera clase Mientras que el más barato Ofrece un plato que se sirve en clase económica El lunes pasado en menos de media hora Se agotaron los primeros 900 asientos Para las comidas del 24 y 25 de octubre Bueno, por lo menos lo que sí Quisieron hacer un restaurante de lujo Quisieron hacer otra cosa Los tipos, eso está bien Peor sería que te quieran vender la comida que se come en el avión Ahí eso ya sí sería Una aerolínea finlandesa venderá comida de avión en supermercados Por la pandemia ¿Pero por qué compraría comida de avión además? La última vez que viajé en avión No me dieron ni alfajor, ni galletitas, ni nada Me dieron una bolsita de semillas Debe ser como para que la experiencia de sentirte un pájaro sea completa Tirame un cachafá, ¿qué te cuesta? La aerolínea finlandesa Finner Comenzará a vender comida de avión de clase ejecutiva en los supermercados Dice que la idea es mantener a su personal de catering y mostrar lo que la empresa ofrece durante sus vuelos ¿Pero por qué quiero saber lo que ofrece durante sus vuelos? Nadie se toma un vuelo por la comida No es que alguien dice Ah, me voy a ir a Finlandia en Finner en clase ejecutiva Me sale una fortuna y termino en el culo del mundo Pero qué bien que se come, eh Los platos ya vienen preparados e incluyen opciones como albóndigas de reno Trucha ártica y ternera teriyaki al estilo japonés Y costarán unos 10 euros, o sea unos 12 dólares 12 dólares son mil pesos hermano ¿Cómo te voy a pagar unas albóndigas mil pesos? Con mil pesos me alcanza para dos entradas Para entre otras cuatro paredes El show que voy a estar haciendo mañana, sábado, 17 de octubre A las 23 horas Pero que si no podés a las 11 de la noche Podés verlo un día entero online Es un show completamente nuevo Nuevos monólogos, nuevos videos, nuevos sketches Nuevos todo completamente Y además vamos a hacer unos juegos en vivo Con todos aquellos que estén mirando el programa Y van a poder ganar premios Estamos completamente locos Las entradas se pueden conseguir en el link Que está en la descripción de este video Es postales de los juegos, eh Los espero mañana Y de los mil pesos de Finner Te sobran 200 pesos para una birrita Ya conocés el lado B del coronavirus Ahora conocés el lado B del mundo Esto es Mundo Lado B Roca parecida a Homero Simpson Genera sensación en Bolivia ¿A dónde es parecida? Yo veo más tipo a la tortuga manmelita durmiendo ¿A dónde se parece Homero? Los fanáticos de los Simpsons se vieron sobresaltados Con la más reciente noticia proveniente de Bolivia En el pueblo de Guarina Una roca parece exhibir la cara De uno de sus personajes más queridos Homero Simpson Te juro que no lo veo Capaz es como las imágenes esas estereoscópicas Que tenés que ver, viste Con los ojos medio borrosos Yo nunca pude ver ninguna de esas Pero acá no está Homero Simpson Tal fue el impacto que produjo el descubrimiento de la piedra Cubierto por medios tan importantes como la CNN Con nosotros, por supuesto Que algunos locales creen que hasta podría reactivar el turismo de la zona Pero por otra parte muchos usuarios desestiman el supuesto parecido de la piedra Con el rostro del protagonista de la mítica serie creada por Matt Groening Señor, ¿quiere ver la atracción? Son 2.500 pesos la entrada Eh, 2.500 pesos, ¿qué muestran? Un potus que es igual a Marley Uh, es re caro, pero eso quiero verlo Tome Muchas gracias Mire, acá está Es igual Pero no se parece en nada a Marley Sí, como que no, miren Idéntico a Marley Guardias usaron la canción Baby Shark para atormentar a prisioneros Yo sabía que eso no podía estar del todo bien Dos ex guardias y un supervisor de la penitenciería del condado de Oklahoma en Estados Unidos Fueron acusados esta semana de atormentar a prisioneros Obligándolos a escuchar durante largas horas y en forma ininterrumpida La canción Baby Shark Una melodía para niños pegadiza y con gran viralidad en internet Hola, ¿Juzgado del condado de Oklahoma? Sí, mire, estuve leyendo esa noticia de los guardacárceles que pasaban Baby Shark Quería ver si se podía usar como jurisprudencia Para una denuncia similar Sí, mi hija sí Los reclusos habrían sido obligados a permanecer de pie con las manos esposadas Y escuchar aquella melodía en innumerables ocasiones Los acusados, dos guardias de 21 años de edad y su supervisor de 50 Afrontan penas por delitos menores de crueldad hacia prisioneros De pie con las manos esposadas es terrible Pero en su defensa peor hubiera sido que les obligaran a hacer la corea Presentan en Japón un sistema electrónico para guardar el distanciamiento social Pará, 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 a ver Es el COVID-Buchon el que habíamos inventado para el show anterior Llegó el nuevo COVID-Distance-Buchon Un mecanismo de última generación desarrollado con la más alta tecnología del Stephanie Demner Institute Tan solo tiene que colocarlo en su calzado y los sensores se activarán cuando perciban que la persona está a menos de un metro y medio de distancia Lo tendría que haber patentado, siempre pobre, nunca impobre La compañía japonesa de Hitachi, que bien se te ve Perdón los centenials Lanzó una tecnología digital que le recuerda en forma visual a las personas en edificios que mantengan el distanciamiento social Mediante el uso de sensores y proyectores de imagen Ah, pero es adentro del edificio, con un proyector alrededor Nah, lo podemos seguir fabricando entonces Me faltan inversores nada más Cada persona tiene proyectado un círculo de seguridad con peces que nadan mientras se mantiene el distanciamiento requerido Cuando dos círculos se superponen, los peces huyen despavoridos Recordándole al usuario que ha roto el distanciamiento social recomendado ¿Y los del invadido también salen rajando? Me parece re injusto ¿Y después qué pasa? ¿Vuelven o se quedan...? Pues yo me imagino, lo hacen acá en Argentina Ahí, peleas, onda ¿Qué es ese, chabón? ¿Me rajaste los peces? ¿Qué hace? Para mí los tendrían que hacer con premios Onda, si durante dos días los peces no se te fueron Te ganás, no sé, algo Una barrita de cereal Esas cosas de mierda que dan de premio a las empresas O que sean coleccionables los peces Tipo, si un día no se te escapó ninguno, te ganás uno más Y que algunos sean difíciles Entonces, la gente se cuidaría de que no se les rajen Porque mirá si se les raje el difícil Se las regalo, Hitachi Vendedora se limpiaba la nariz con los tapabocas que vendía ¡Qué mullidito este barbijo, doña! ¿De qué es? Una vendedora informal de Santa Marta en Colombia Se limpió la nariz con los mismos tapabocas que ofrece a las personas Para que, paradójicamente, se cuiden del coronavirus Según relata la persona que grabó La mujer saca los tapabocas de su empaque Se sopla la nariz y luego los vuelve a empacar Pese a que la vendedora se percata de que la están grabando Continúa sin ningún inconveniente Bueno, capaz está haciéndoles el test para controlar si pasa el aire Es una especie de control de calidad Zone, ¿eh? No dejan en paz a nadie Incluso la mujer saluda con el codo a un hombre que pasa por el lugar A raíz de la denuncia, la policía metropolitana de Santa Marta Envió a agentes para requerir a la mujer y adelantar sanciones Que salude con el codo a alguien después de hacer eso con la napia es hermoso Me vas a acordar a mí cuando me clavo una parrillada completa Pero con gaseosa light El coronavirus puede permanecer mucho tiempo en la piel En billetes y en los celulares Vamos a morir todos Un estudio realizado por la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kyoto en Japón Reveló que el coronavirus puede permanecer en la piel de una persona durante 9 horas Por tal motivo remarcan la importancia de la higiene personal Y el lavado de manos frecuente para prevenir los contagios Igual, perdón, pero en 9 horas te las lavás las manos en algún momento Ya no es una cuestión de contagios, es una cuestión de mugre Por otra parte, el virus puede sobrevivir en billetes o las pantallas de los teléfonos móviles hasta 28 días Con temperaturas bajas y en la oscuridad Según un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia El virus puede durar 28 días en el billete Pero ¿a quién le dura un billete 28 días? Vengan a hacer los estudios acá en Argentina, chicos, por favor Y esto ha sido todo por hoy Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas O no, no sé ahora qué tengo que... Sí, quedarse en sus casas, por supuesto E informarse con fuentes serias y confiables O sea, no este programa Nos vemos la próxima, chao No podemos hacer un año, eh Ya está, listo Hasta marzo le pegamos derecho ¿Pero cómo va a venir a decir? No, la cuarentena no sirve Decime, mirá Creemos nosotros que más de 10 meses de cuarentena no es eficaz Como entonces es como bueno, lo que hice sirvió Pero que mentime Si total ya... Al final esto de la ciencia No entienden nada Mi prima, ¿sabés qué hizo? Se pasó una cebolla por la nariz Y no se contagió Así que la cebolla sirve Mañana a las 11 de la noche, platea live Lo vas a ver, ¿no? No, pero la vez pasada te hiciste... Y lo vas a ver... Bueno, dale El día que nos quede te pregunto cómo estuvo Me decís qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó Dale Y vamos a ir